¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en su pene de él quedó el fluido con sangre y ya que vine al baño me di cuenta que tenía yo poquito sangrado. Bueno, básicamente me imagino que su pregunta tiene que ver con si es posible que esté embarazada. Lamentablemente no nos dice en qué fecha tuvo relaciones sexuales y bueno, esto puede ser más complicado responder su pregunta. Aprovecho de cualquier forma para decirles que es importante vayas llevando un calendario. Creo que todas las mujeres necesitamos tenerlo. Ahora con las nuevas tecnologías y los smartphones hay aplicaciones que te ayudan a esto para que sepas cuándo es tu día de menstruación y cuáles son los días fértiles. Que si eres una mujer que hormonalmente estás estable, más o menos obedece a ciertos periodos, ya sea cada 14, 16 días. Y estos son los periodos en los que vas a tener tanto tu ovulación como tu menstruación. Es importante que lleves un calendario para que entonces sepas a qué es que estás jugando. Porque si no estás utilizando algún método anticonceptivo oral o el condón, sí entonces es posible que te sorprenda un embarazo y aquí tengas varias situaciones que resolver. Eso de que sienta ya a los dos, tres días, yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, mejor que vaya al médico, como dices tú. Sí, definitivamente digo, eso de poder sentir algo que se mueve, yo te quiero decir es, pasan muchas semanas para que puedas sentir que algo se mueve en tu interior. Para mí me queda muy claro que lo que está moviéndose en tu interior es unas altas dosis de ansiedad. Precisamente para eso, nada mejor que poder llevar las anotaciones y el control adecuado para que puedas evitar sentir esto, porque ahí sí te comento. Si estás viviendo con ansiedad, puedes estar postergando, retrasando tus periodos menstruales y bueno, tarde que temprano caer en algún error que no vayas a querer. Un hombre nos pregunta, me gustan los pies femeninos, claro que no todos, pero así es. No sé si sea un fijismo o fetichismo, pues admiro y logro disfrutar con otras partes del cuerpo femenino como en su conjunto, o sea, todo el cuerpo. Quiero decir que igual me producen placer, no considero que sea un problema, así que no quiero cambiar o dejar el gusto por esa parte del cuerpo. He pensado que enriquecería mi vida sexual y de igual forma mi satisfacción sexual. Lo que no sé es cómo lograr que suceda, no sé cómo traerlo a flote y pedírselo a una mujer. A algunas les parece extraño, ¿podría ayudarme? Hay fantasías que quiero realizar. A ver, Nelly, ¿cómo quisieras tú que te pidieran esto? Mira, curioso, fíjate, yo tengo los pies gorditos, pero es algo que siempre me he cuidado. Y siempre se reían de mis pies gorditos y no sé qué, pero yo sentía una seguridad porque es algo que yo me cuido. Y coincidencia, dos de mis novios lo que más les ha gustado de mí son mis pies. Entonces, creo que no es el único que está a lo mejor como obsesionado con los pies. Incluso hay lugares en Estados Unidos, sobre todo en los centros de detención, donde las mujeres no pueden entrar con zapatos abiertos porque provocan, pueden provocar al interno. Entonces, está prohibido llevar zapatos abiertos. Sí es una parte muy, pues yo creo que muy provocativa, muy sexy, o no sé. Pero, por ejemplo, ¿cómo te lo dijeron tus novios o cómo te gustaría que te lo dijeran? Que esa sería básicamente la pregunta de... ¿Que te gustan los pies o enséñame los pies o cómo? Ajá, ajá, que quiere jugar con tus pies. Yo creo que no tiene que pedir permiso, ¿no? Claro. Tiene que salir y ya si no le gusta a ella, pues ya va a decir así como que espérame tantito. Pero yo creo que es parte del juego, del coqueteo, de las caricias que pueda llegar a haber. Esa es la respuesta. En cuanto más tú misma empieces a hacer las cosas más, como sabes, de delito, traumático y todo, puede ser más confuso para la otra persona. Permite que las cosas vayan fluyendo naturalmente. Si la otra persona te dice que no, pues es no. Y si de todas maneras te ibas a sentir súper inseguro, pues bueno, plantéaselo, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, ¿se me antojan tus pies? ¿Puedo? Y ya, tan fácil. Me hace como cuando te van a dar tu primer beso. ¿No te piden permiso? ¿O sí te piden permiso? No, sí, sí también. Te puedo dar... O sea, imagínate que ya estés con tu novio. ¿Me permites darte un beso? Como que no, ¿verdad? Entonces, creo que ves parte ahí de la caricia o del juego, ¿no? Claro. Y también te voy a decir una cosa. A veces suena como más perverso, y utilizo esta palabra que no es algo para mí usual, que te lo digan de esa manera porque puedes pensar que es como peor, ¿no? O sea, si solamente lo haces, a lo mejor la persona descubre la sensación y dice, ah, bueno, esto está rico. Pero si llegan y te dicen, ay, es que me gustan tus pies. Y yo te pongo como medio a asustar, ¿no? Pero imagínate que ya que te los chulen, ay, qué bonitos, que tú es algo que te esmeres. O que, por ejemplo, te gustan los pies de tu pareja, pero no se los cuida. Ah, pues mira, un certificado para que te vayas a hacer un pedicure. Ay, me gustaría vêrtelos. Ay, qué bonitos se te ven. Te lo están chuleando, entonces tú ya le echas más ganitas también a los pies. Creo que es parte del arreglo diario, es tu cuerpo, ¿no? Es parte de tu cuerpo. Y muy importante porque todo el día te cargan. Hay que cuidar los masajitos. ¿Y sabes qué? Digo, aparte que todo el día te cargan. Ay, la verdad, se siente delicioso, ¿no? O sea, se siente delicioso. Yo no sé por qué castigan tanto los pies. Las personas piensan que los pies están sucios. Por Dios, si son los que están más cubiertos de todo nuestro cuerpo. Están más sucias tus manos o tu boca. Y mira que de todas maneras los usas, ¿no? Entonces, disfrútalos. Tienen muchísimas terminales nerviosas. Y atrévete a descubrirlos. Es más, hay unos guaypis también para los pies de mentita. También, si tan inseguros se sienten, con el guaypisito ahí, denle la limpiadita, un masajito para que primero... Para que afloje. Para que afloje, ¿verdad? Y con un aceite rico o algo así. Es la cosa más deliciosa que te den masaje en los pies. Y un hombre nos pregunta, ¿me gusta tocarme y que se toque ella? ¿Es normal? No sé, tú eres la sexóloga. Claro que es normal. Mira, más que decirte que es normal o que no es, yo te digo, es algo natural, ¿no? O sea, nunca va a ser lo mismo la sensación de que alguien más te toque a lo que tú mismo ya has reconocido en tu cuerpo en base de estarlo repitiendo. Pero quizá yo sugeriría que es un buen ejercicio para explicarle a la otra persona qué te gusta y cómo te gusta. Y bueno, si lo hacen en pareja y lo comparten, pues muchísimo mejor la oportunidad para explicar, para conocer y para empezar a aprender motores. Pues sí, porque si ya estás ahí con tu pareja, pues aprovechen y tóquense entre ustedes, ¿no? Qué necesidad, ¿eh? Tú estás aquí enfrente y aquí es como estar hablando por celular y mandándose mensajes en la misma mesa. Ah, no, espérate, espérate, espérate. O sea, ahí tengo mis quejas, ¿no? O sea, porque voy a estar muy cachón del asunto, ¿sabes? O sea, si estás en una cena con otra gente, le mandas acá mensajitos, ¿no? De quiero, se me antojan, ¿puedo? Ah, bueno, pero pues, ok, ahí sí. Eso sí puede decir, ok, ok. Ese es otro punto. Uno me lo nos pregunta, ¿qué puedo hacer para agrandar mi pene? Híjole, yo creo que más que agrandar tu pene, las cuestiones del problema del tamaño del pene tiene que ver más con el tamaño de tu autoestima y tu autoconcepto. Tu pene, sinceramente te lo digo, hay intervenciones que puedes hacer, la mayoría de las personas las cuestionan en torno a la seguridad porque a veces les cortan el músculo suspensorio y aparentemente se ve más, pero tiene complicaciones, hay injertos que les hacen. Entonces, finalmente, lo que creo que es importante que sepas es que a las mujeres no les es tan importante el tamaño porque las terminales nerviosas las tienen solamente en el último tercio de la vagina, esto es los primeros dos o tres centímetros. Y aunque las mujeres sí refieren que sienten así como más lleno, no necesariamente lo sienten más placentero. Recuerda, el orgasmo de una mujer depende más de la estimulación del clítoris que del tamaño del pene. Ok. ¿Qué te han dicho tus amigas? Yo creo que hay de todo. Todas dicen, pero en realidad lo que mencionas tú, pues esa es la parte, aparte de científica, es la que como que avala lo que todas las mujeres pudieran decir, ¿no? Y fíjate que yo creo que también es una cuestión de costumbre y de cultura. Es como las tetas grandes, ¿no? Ajá. Finalmente sienten igual a chiquitas que las grandes, pero te has acostumbrado a ver las grandes y tú dices, ¡Oh, se me antoja, ¿no? Entonces, bueno, hay mujeres que se les antoja que se vea grande, pero no es necesariamente más placentero. Yo creo que es más el que ellos quieren saber que es el más grande que tú has visto. Más que lo que ellos puedan, lo que tú como mujer puedas pedir, ¿no? El tamaño que tú quieras. Más bien es la pregunta de, ¿es el más grande? O sea... Yo para eso sugiero algo muy importante. No hablen de sus experiencias pasadas. Me parece un punto que de repente pensamos que nos puede acercar como pareja, pero tarde que temprano las comparaciones salen a flote. Tarde que temprano. ¿Para qué, verdad? No hay que preguntar algo que no nos gustaría... O sea, muchas veces la respuesta. ¿Para qué? No estamos preparados para una respuesta. Entonces, mejor no preguntemos. Exactamente. Y otra pregunta de un chavo que sí preguntó es si... Ah, no es una chava. Si él eyaculó afuera, ¿esto es seguro? ¿Puedo quedar embarazada? ¿Me protege de enfermedades? Caray, quiero decirte que no sé cuál sea tu concepto de seguridad, pero contra un embarazo y contra una infección de transmisión sexual, esto no te protege, luego entonces no es seguro. Existe la posibilidad, aunque es un poco más reducida, que de todas maneras te puedas embarazar, porque si tienes la lubricación puede atraer los espermatozoides. Y recuerda que de millones y millones y millones que son, solamente ocupas que llegue uno. Entonces, es posible que puedas quedar embarazada y sobre todo es altamente probable que te contagie de alguna infección de transmisión sexual, por lo que no, definitivamente no es seguro. La protección ante todo, entonces. Y mira, justo la siguiente pregunta era esta. Un hombre preguntándonos, ¿a ella les importa tanto el tamaño? Yo creo que si hacen una encuesta de verdad entre todas sus amistades, les van a decir que no. Va a haber una que diga, ay, sí, claro. Sí, pero te digo, porque ya se acostumbraron, es como la idea que tiene que estar. Pero yo te garantizo que si tú le haces sentir rico, mira, eso es cosa de última prioridad. Regresamos después de esta pausa comercial. Regresamos después de esta pausa comercial. Gracias por ver el video